Hola, bienvenidos. En esta práctica abriremos esta carpeta, la de encendido, instantáneo y apagado temporizado y abriremos el archivo de CX Programmer, que es este y os separéis que aquí está ya hecho el programa, el diagrama ladder que se llama, ladder en inglés quiere decir escalera como entenderéis que se llama escalera porque son como escalones de una escalera por eso se llama diagrama ladder. Muy bien, pues vamos a hacerlo de nuevo partiendo de cero y para ello lo que voy a hacer va a ser seleccionar todas, teclado mayúscula y luego nos vamos hasta la última de las filas que sería esta. Bien, le damos a suprimir con el teclado y ya tenemos el programa vacío. Muy bien Estupendo, pues vamos a situarnos en la primera de las casillas y le vamos a poner un contacto Ahí, ponemos cero, intro, intro Ponemos ahora en paralelo con ese contacto una línea y otra línea De tal manera que aquí vamos a darle a copiar Pegamos Y pegamos Y ahora cambiamos haciendo doble clic sobre este contacto Y a este le vamos a poner uno Aceptamos y aceptamos Y a este le vamos a llamar, haciendo doble clic aquí, le vamos a llamar 4.0 Le damos a aceptar y aceptar Estupendo, pues vamos ahora a poner aquí un difu, una instrucción difu Le damos a insertar, instrucción, detalle, buscar instrucción Buscamos difu, está ordenado por orden alfabético, recordadlo Ahí lo tenemos, hacemos doble clic sobre esta palabra Le damos a aceptar Y ahora ya tenemos el difu aquí Y ahora en este rectángulo tenemos que darle nombre Hacemos doble clic 11.0 Tecleamos con el teclado Le damos a aceptar y aceptamos Ya tenemos el difu ahí Pasamos a la siguiente línea de programa Que sería esta Y como veis ya tenemos la primera completa Vamos a por la segunda La segunda, vamos a poner un contacto Que sería de este difu Es decir, tenemos que llamarle 11.0 Le damos a aceptar y aceptamos Y ahí vamos a poner un reset Insertar Un reset no, un keep Aquí vamos a poner un keep Insertar, instrucción Detalle, buscar instrucción Buscamos keep Aquí lo tenemos Doble clic Y aceptamos Y ahora aquí vamos a poner otro contacto Que le vamos a llamar T1 Vale Le damos a Aceptar y aceptar Keep Este keep Tenemos que dar nombre Hay que hacer doble clic en este rectángulo Y le vamos a llamar 11.1 Aceptamos Y aceptamos Estupendo Bueno, pues 11.1 He puesto coma Vale Punto Para que me lo acepte Tengo que dar Ponerle coma Ya está correcto Observad que antes me lo ponía en rojo Porque me estaba indicando Que algo había hecho mal Bien, ya está toda esta línea completa Bajamos a la segunda línea Y aquí vamos a poner Un contacto Que va a ser el de este keep Luego entonces Le damos aquí Contacto Esto lo podemos hacer también Tecleando Con C En el teclado Pero bueno Lo hago así para que resulte más gráfico Pinchamos aquí Sería 11.1 Puesto que este contacto Se va Va a ser gobernado por este keep Le damos a aceptar Y aceptamos Y aquí vamos a poner Un timer Insertar Timer o temporizador Que es lo mismo Insertar Instrucción Detalle Buscar instrucción Me voy a la T Estaría lógicamente Bastante abajo Aquí lo tenemos Doble clic sobre él Aceptamos Ahora aquí tiene dos rectángulos En este rectángulo tenemos que darle el nombre Va a ser el tim 1 Le damos a aceptar Y aceptamos Y aquí tenemos que darle en este rectángulo de aquí El tiempo Hacemos doble clic sobre él Y tenemos que buscar Una combinación de teclas en el teclado Que sería al gr3 Y se nos Refleja ahí La almohadilla ¿Lo veis? Bueno pues a continuación pondremos 50 50 son décimas de segundo Luego entonces si pongo 50 décimas de segundo Estoy poniendo 5 segundos Voy a aceptar Y acepto Estupendo Ya tenemos el Timer Voy a darle escape Y me bajo ya esta línea de aquí Muy bien Entonces fijaros El Keep este Va a ser el contacto Que me va a alimentar las bobinas Vamos a ponerle el contacto Primero Doble clic Pongo 11.1 Os recuerdo que es el contacto de este Keep Lo voy a aceptar Y acepto ¿Vale? Y ahora vamos a poner aquí una salida ya Que puede ir a alimentar una lámpara Una bobina En este caso vamos a alimentar lámparas Pero podría ser cualquier cosa Cualquier cosa que esté alimentada A la tensión de esa salida Le damos 10.0 Aceptamos Y aceptamos Y ahora en paralelo con esta salida Vamos a poner varias salidas más Vamos a poner hasta 5 salidas Por ejemplo Entonces copiamos aquí Y con la combinación de teclas Control V Voy pegando ahí salidas Control V Y control V Y ahora simplemente voy a cambiarlas de nombre A esta la voy a llamar la 1 10.1 Intro A esta hago doble clic sobre ella Y la voy a llamar la 2 Acepto Y acepto Ya esto lo estoy haciendo con el intro del teclado Pincho aquí 3 Suprimo Acepto Y acepto Pincho aquí Le pongo 4 Acepto Y acepto Muy bien Me voy a la fila de abajo Y como veis Ya está el circuito Completado Lo que vamos a hacer ahora ya es probarlo Para ello recordad Tendríamos que hacer clic en este icono Pincho Y lo que va a hacer a continuación es transferir el programa al simulador Que lo tenemos aquí Tarda un poquito Es un proceso que tarda un poco Dependiendo de la velocidad del procesador de vuestro ordenador Ahora está transfiriendo Por fin Y nos deja ya el programa en modo monitor Que se llama Llamo a modo monitor porque nos permite monitorizar El estado de los contactos Y de las diferentes instrucciones Vamos a cerrar esta ventana Para tener más campo de acción Podemos reducir el tamaño Si yo pincho aquí Puedo minimizar esto para verlo un poquito mejor Ahí lo veis Prácticamente se ve todo Y ahora Lo que voy a hacer va a ser Irme a la carpeta De encendido instantáneo Y apagado temporizado Y aquí os tengo preparado yo Una aplicación Que sería esta Para comprobar que efectivamente Todo funciona Como prevemos Que funcione Se despliega el supervisor Va a tardar un poquito Por fin ya se ha desplegado Estupendo Minimizamos esta ventana Y ya tenemos como siempre Por un lado El simulador Con los botones Y con los pilotos Que nos van a indicar El estado de las salidas Y aquí tenemos ya el programa Bien Lo que vamos a hacer va a ser Activarlo Con 0.0 Recordad que el objeto De esta práctica es Que las lámparas Permanezcan encendidas Durante un tiempo En este caso Durante 5 segundos Entonces Pulso el ON Y efectivamente Como veis Se ha citado el 11 Ha dado al KIP Y en 5 segundos Se han apagado Voy a volver a hacerlo Esta vez con el pulsador 0.1 Que está aquí Pulso Y como veis Aquí está corriendo Ya el contador Está contando 5 segundos Tras corridos Los cuales Se apagan todas las lámparas ¿Por qué? Porque el KIP este Ha dejado de mantenerse Porque el TIM este Le ha dicho aquí Al abrirse Perdón, al abrirse no Al cerrarse Que deje de mantenerse Vamos a volver otra vez A ver el funcionamiento Esta vez con el pulsador 4 Pulso Se me excita el KIP El KIP excita el TIMER El TIMER empieza a contar Cierra este contacto Y le da la orden Al KIP Para que se apague Una vez que se apaga El KIP Se abre este contacto Y se desactivan Todas las bobinas ¿De acuerdo? Estupendo Pues hemos visto Que ya funciona ¿No? Pues lo que vamos a hacer Va a ser Cerrar el simulador Cerramos también El modo monitor Haciendo clic Sobre este icono Estupendo Ya está El automata Offline Quiere decir Que ya está desconectado El CX El ordenador Está desconectado De la automata virtual Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Cambiar el tipo de automata El modelo de automata Hacemos doble clic Sobre ese párrafo Y le decimos Que me lo cambie A CPM2 Lo doy a aceptar Me dice Que necesita Convertir todo Para que el nuevo automata Lo entienda Este programa Le digo que sí Cierro esto Efectivamente Veis que aquí me ha puesto CPM2 Pues también Tengo que cambiar En esta carpeta En el simulador Proyecto CX Supervisor Hago doble clic Tarda un poquito En despegarse toda la aplicación Estupendo Y ahora hago Clic en este icono Y vamos a modificar Modificar El modelo de automata Para que sea también El CPM2 Le doy a aceptar Y cierro ¿De acuerdo? Cierro este programa El CX Supervisor El CX Supervisor Me dice que si guardo los cambios Le digo que sí Estupendo Bueno, pues entonces Ahora Lo que vamos a hacer Va a ser conectar El automata Mediante este icono Me dice He pinchado aquí Me dice que si quiero conectar Al PLC Esta vez ya se conectaríamos Al PLC del tablero Lógicamente Tenemos que conectar El cable correspondiente Le decimos que sí Me dice que no se conecta Vamos a ver por qué Nos vamos aquí A A A A doble clic Sobre este icono Y aquí en la conexión Nos vamos a configurar Y en configurar Donde pone unidad Tengo que decir Que sea el COM5 ¿Vale? Le doy a aceptar Y aceptamos Y ahora probamos A conectar nuevamente El COM5 Es el puerto serie Le digo que sí Y esta vez sí Que hemos conectado Con el automata ¿De acuerdo? Comprobaremos Que el automata Está conectado De dos maneras Una Porque se ha puesto En modo monitor ¿De acuerdo? Y otra Porque Abrimos esta carpeta Nuevamente Abrimos esta carpeta Hacemos clic sobre este icono Modificamos Le damos aquí A configurar la red Nos cercioramos De que el puerto Está en COM5 Le damos a aceptar Y aceptamos Cerramos Y activamos Ya la aplicación Le voy a decir Que si queremos Guardar los cambios Le decimos que sí Muy bien Minimizamos esta ventana Abrimos esta Volvemos a abrir esta Y ya tenemos Como veis Por un lado El programa Y por otro lado El supervisor Lo que vamos a hacer ahora Es transferir el programa Pinchamos aquí Le damos a PLC Transferencia A PLC Desactivamos funciones de expansión Le damos a aceptar Nos dice que va a afectar Nos dice que va a afectar Al PLC Nos pregunta Si deseamos continuar Le decimos que sí Vamos a conmutar A modo programación Le decimos que sí Está transfiriendo ahora El programa Esta vez ya lo está haciendo Al automata Del tablero Que es el CPM2A Tardará un poquito En función de Del ordenador Bien Nos dice que la descarga Ha sido realizada con éxito Le decimos que aceptar Nos pregunta Si queremos volver Al modo monitorización Le decimos que sí Volvemos al simulador Pulsamos El pulsador Cero Cero Bueno Primero vamos a cortar Vamos a cerrar esta ventana De aquí Traemos aquí El supervisor Y vamos a jugar ya Con el programa Mirad Una cosa que vamos a hacer Previamente Va a ser disminuir El tamaño Para poder visualizar Lo más posible Este es el programa Completo Pero minimizado Ya tenemos aquí El simulador Y vamos a jugar con él Voy a pulsar Sobre el contacto Cero punto cero Que es este pulsador De aquí También lo tenéis En el tablero Veis que efectivamente Se han activado Las Seis salidas Y han tardado Cinco segundos En apalarse Vamos a verlo Con más discernimiento Esta vez pulsando Sobre el cero punto uno Que es este Se activa el keep Y el contador Está ahí contando Ha terminado de contar Y ha apagado Las lámparas Muy bien Pues esto lo podéis visualizar En vuestro Ordenador Bueno en vuestro ordenador No En vuestro tablero Y os pido que hagáis Una grabación Del tablero también Para Completar Este videotutorial Yo me voy a despedir De vosotros Y os enseñaré A continuación El automata En funcionamiento No tenemos ninguna Entrada activada Voy a pulsar ahora Sobre uno de los pulsadores Sobre este en concreto Y observad Que se encienden Todas las salidas Con la excepción De esa verde A la cual No le hemos dado No le hemos dado salida ¿De acuerdo? Pero todas las demás Están activadas Vamos a comprobar aquí ¿Veis? Pulso Se activan todas las salidas Y aquí lo veis reflejado También en el automata Vuelvo a pulsar Y al cabo de un tiempo Se desactiva ¿Lo veis? Voy a pulsar ahora Con el otro Y al cabo del tiempo Se desactiva Pulso Y al cabo del tiempo Se desactivará Perfecto Y ahora vamos a probar El simulador Para ello Hacemos clic sobre este Pulsador virtual Y observad Como todas las lámparas Efectivamente Están encendidas Tarda un tiempo Y ahora vamos a pulsar El otro pulsador virtual Que sería este Como veis Se encienden todas las lámparas Y queda registrado así En el supervisor Y ahora se apagan Efectivamente Están apagadas Voy a encender de nuevo Lo registramos ahí En el supervisor Cambian a verde Voy a pulsar nuevamente Cambian las lámparas A verde Y ahí las tenemos Todas funcionando Muy bien Pues esto es todo Muchísimas gracias Por vuestra atención Hasta pronto Y ahora vamos a ver Voy a poner Y ahora vamos a ver